buenos días mi gente linda mi gente bella hombre por dios que le pone el alma hasta que estancia hoy vamos a ver un sitio brutal a las afueras de río de janeiro que a como unas dos horas y media tres horas tengo entendido y la verdad se ve muy bonito como ayer los mantendré en velo hasta que lleguemos para que sea una sorpresa y obviamente sea la primera impresión a ver qué es lo que vemos quería comentarles antes de empezar este viaje que como les decía ayer en el vídeo yo soy súper fanático de one piece y el otro día compré este sombrero de paja miren hoy nos estamos estrenando las chancas de one piece entonces bueno vamos a esperar que lleguen los del tour para coger el bus y empezar esta aventura maravillosa de hoy bueno ya llegó el turno vamos a subir a ver hola hola bueno ya subidos acá ahora es momento de roncar bueno parceros ya llegamos a nuestro destino la verdad se ve impresionante pero vinimos aquí se llama angra duzrais no sé si lo estaba pronunciando bien y entonces ahora vamos a subir a un bote porque nos van a llevar a una isla después de la isla nos van a llevar a otro lado y bueno ahí les voy contando porque la verdad es que cuando la señora del tour habló no se escuchó muy bien porque estábamos al fondo del todo el bus entonces bueno ahora nos vemos ese es el barco en el que nos vamos a ir se llama aconchego guato ya estamos aquí arriba del barco así se me voló el sombrero me salvé yo me tiré al agua por él las huevas no se me pierde bueno entonces la primera parada de este tour es venir aquí meterse al mar a ver los pedecitos hay un señor me les muestro haciendo esas fotos como para que usted se lleve el recuerdo y cuesta cada foto 15 reales obviamente le puede hacer la foto y si a usted no le gusta no tiene por qué pagarla no es obligatorio él dijo que si le gusta la paga si no le gusta no la pague y se la imprime el momento y ahora vamos a la segunda parada que es con una playa para que la gente se parche se meta al mar se broncee si quiere pues como algo más relajado entonces ahora les muestro como es que seguramente pienso que va a ser bastante bonito bueno y llegamos a nuestro segundo destino que es la playa Preguesí de Santana aquí hay una iglesia ahora les muestro y espero con voz en off explicarles un poquito de la historia porque aquí no cuentan nada parcero las vistas de nuestra segunda parada está increíble pues a mí me gustan la verdad esas montañas atrás está chévere y lo otro es que miren pedí esto de azaí y pues viene como lecherita el azaí puedes coger entre mani o granola o echarle las dos y un poquito de leche en polvo entonces bueno buen provecho bueno aquí llegamos a nuestro tercer y último destino que es esta playa Isquepaleira es muy bonita pero la verdad es que ya casi seco cansado no dan como ganas de meterse y no hemos almorzado yo pensé que ya nos íbamos a ir al almuerzo que sea la tercera parada pero no esa será la cuarta porque Amigos se cumplió el milagrito vinimos por fin a almorzar nuestra última parada yo pensé que íbamos a almorzar en el pueblito pero negativo también se viene a una playa vamos a ver ojalá sea súper rico el almuerzo porque el caso es de hambre se me hace la boca de agua solo de pensar en comida la verdad bueno parceros como ya me cambié aparte ya cogí el almuerzo entonces vea cogí un poquito de todo ensalada pollo pescado pasta frijoles arroz y en el tour ahí compré las bebidas aparte para que lo te dan en cuenta algunos reales que no todo está incluido bueno la verdad el almuerzo estaba espectacular me encantó muy rico puede repetir las veces que quiera bien con el tour y pues nada ya de vuelta a río de janeiro a dormir en ese bus mi camino a río de janeiro quiero comentarles algo que me acaba de pasar súper curioso una señora me acaba de decir que su hijo de ocho años me sigue entonces desde aquí le mando un saludo gigante a gustavo gracias por el apoyo de verdad me ayuda muchísimo este tipo de anécdotas y pues nada seguir creciendo y soñando en grande espero conocer muchos más suscriptores el día de mañana oa los papás o como sea pero seguir soñando de verdad muchas gracias y bueno ahora siempre andamos nuestros caminos bueno oficialmente llegamos al hotel dos horas se demoro viniendo y cuatro horas yendo claro el tráfico en el día hace mella amigos es algo que no noto en la moto mucho la verdad entonces bueno parceros espero que les haya gustado el destino hasta aquí el vídeo de hoy ya saben suscríbanse y un like y hasta la siguiente aventura